Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Montera Montera Es suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Te queda un por ciento DJ Chris Y no te voy a dejar solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome La morrita ahogándome a salir La morrita ahogándome a salir La morrita ahogándome a salir Que donde la he pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Juré Y te había dicho que Ya no te iba a llamar Pero es que todo el día No te dejo de pensar No acepto que acabo Que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo Ponme en altavoz Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado Hasta el sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Yo sé que me quieres Y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Yo sé que me quieres Y que te hago falta Como tú me has hecho falta Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti Sigo Tomando Me puse pedo Y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que yo aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días ¿Dónde tú sí me querías? Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Otra noche sin ti bebé Otra noche que me toca Controlar mi mente loca Que pregunta si vas a volver Dicen que Dios no se equivoca Pero contigo se nota que sí se equivoco Esta vez Me pusiste a ver los ángeles Y luego me echaste a perder Y luego me echaste a perder Ya estoy cansado de sufrir Y ahora a ti te toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí Pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí A la hora de ti ya estoy cansado de sufrir Y ahora a ti te toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí Pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí Que seas feliz Otra noche sin ti bebé Otra noche que me toca Controlar mi mente loca Que pregunta si vas a volver Dicen que Dios no se equivoca Pero contigo se nota que si se equivocó esta vez Me pusiste a ver los ángeles Y luego me echaste a perder Y luego me echaste a perder Ya estoy cansado de sufrir Y ahora a ti se toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí Pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí A la hora de ti estoy cansado de sufrir Y ahora a ti se toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí Pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz No debí bailar contigo Ni darte ese beso que te di Me estaba pegando el alcohol Esas cosas que te di Y que no las sentí No pierdas tu tiempo conmigo No quiero enamorarme yo de ti Hace tiempo no me enamoro Y me quiero quedar un rato así Nunca debí Nunca debí Darte las flores Ni acariciar tu cara toda la noche Ni decir que me gustas mucho al oído Porque sé que no más vas a jugar conmigo Siempre que me enamoro Vas a ir Y no quiero que otra vez me vaya a amar Y esto es cariño Y esto es cariño y su esencia Grupo, ¿a dónde? Grupo, ¿a dónde? Nunca debí Darte las flores Ni acariciar tu cara toda la noche Ni decir que me gustas mucho al oído Porque sé que no más vas a jugar conmigo Nunca debí Darte las flores Ni acariciar tu cara toda la noche Ni decir que me gustas mucho al oído Porque sé que no más vas a jugar conmigo Siempre que me enamoro Y no quiero que otra vez me vaya a amar Ya te amo Tú me gustas Yo te quiero Y cualquier sentimiento que se parezca Y lo siento por esos viejos amores Es tú cuando decían que vendrán tiempos mejores Me gustan tus ojos Me gustan tus labios Sentir las caricias que me dan tus manos Con esto no hay duda que estoy enamorado No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor Me gusta tu risa traviesa y coqueta Sabes que conmigo te sientes completa No puedo ocultarlo, ya estoy bien convencido No hay por qué pensarla Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Me gustan tus ojos Me gustan tus labios Sentir las caricias que me dan tus manos Con esto no hay duda que estoy enamorado No hay nadie como tú, mi amor Me gusta tu risa traviesa y coqueta Saber que conmigo te sientes completa No puedo ocultarlo, ya estoy bien convencido No hay por qué pensarla Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ella no se va a estar quejando Volví al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Hoy ve al amor de mi vida Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia No sé si te hablo de mí Si yo fuera ella tampoco lo haría He visto que ella está mejor Que me superó Que ella se lo es harida No sé si te comentó Que ese tatuaje que no enseña y guarda Es solo medio corazón Y la otra mitad La tengo yo en mi espalda De ella ya no supe más Lo último que supe es que ahora está contigo Y ahora me toca aceptar Que ocupas mi lugar Y por eso te pido Cuídala Que diosas como ella no existen ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía Por eso cuídala Hoy te lo dice alguien que lo ha vivido ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía De ella ya no supe más Lo último que supe es que ahora está contigo Y ahora me toca aceptar Que ocupas mi lugar Y por eso te pido Cuídala Que diosas como ella no existen ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía Por eso cuídala Hoy te lo dice alguien que lo ha vivido ya El mundo no necesita otro idiota más Que como yo se le cuenta un día Que perdió lo mejor que tenía Por eso cuídala Por eso cuídala Por eso cuídala Lo mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa 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 El alma le devuelva Seguro que suelto Con palabras de despecho Que estoy dolido Por el daño Que me han hecho Quizás mañana Me logre sentir mejor Pero sé que Tarde o temprano La logro sacar del pecho Reconstruir lo que Ya me dejó desecho Y perdonarla Sin que me pida perdón Estoy buscándole un final Y no lo encuentro Siento impotencia Por esto que tengo adentro No sabe el daño Que ha dejado esta vez Pero sé que después Le va a doler Cuando me vea Que yo ya la supere Cuando me busque Yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrázame al que Le está doliando Pero a ella Le va a doler Cuando le esté diciendo Amor a otra mujer Cuando me busque Yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Ahora saben que Le está doliando Pero a ella Le va a doler Y eso es Grupo Grande Allá va a doler Le doble Por romper un corazón Tan noble Pero que la vida Se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve Y me dice pobre Muchacho ese No se merece Que le pagaran Con pequeñeces En la vida Hay que sufrir A veces Mamá me dice Que por ella Rece Que le des El bien Y yo quisiera Pero el odio No me da Que quiero verla Mal Eso no es novedad El corazón Lo tengo En una cajita Guardado Porque me duele Pero a ella Le va a doler Cuando me vea Que yo ya la superé Cuando me busque Yo por ella No sienta nada No sienta nada Abrázame Que le está doliando Pero a ella Le va a doler Cuando le esté diciendo Amor a otra mujer Cuando me busque Yo por ella No sienta nada No sienta nada Abrázame Que le está doliando Pero a ella Le va a doler Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo Me queda un espacio Y yo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo Me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes Estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás el tiempo Pero todavía estamos A tiempo de volver Porfa dime Porfa dime Que quiero saber Dime que también lloran Tus ojitos Cuando preguntan Por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo Me queda un espacio Y no borro tus fotos ¡Ey! El cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos ¡Ey! Como siempre Solo por hoy amor Solo por hoy Dime que también lloran Tus ojitos Cuando preguntan Por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo No me queda un espacio Y no borro tus fotos Eso es Grupo Fronter ¿Y qué personajes? ¡Yayay!